Música Me está haciendo recibimiento, acabo de llegar Música Estamos ya frente al Estadio Monumental Santa Rosa Acá el amigo Gerardo está cuidando la casa del tío Dionisio Romero Ahí está con su moto Hay campeonato en este momento Hoy día domingo 5 De mayo Estamos en la casa de la prima Ubaldina Música Eso, viva, viva, viva Eso, viva, viva La cantidad de vehículos que están acá estacionados Esta noche empieza la fiesta Colcabamba se viste De fiesta hoy día Estamos acá en este momento Disfrutando de una ponchada Estamos en el local comunal Sí, don Santos, por favor Hoy día 5 de mayo Está haciendo ingreso uno de los santos Bueno, aquí ha ganado la lomba Aperto Música ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un beso de luz, como a mí me estoy tomando ¡Dale, dale! ¡Tengan suelo! ¡Viva los huelgas! Este día que está en el día, me llamo a ver de ti ¡En mil noches de 36 años llorando! ¡Dáitelo, Filomeno! ¡Estoy llorando ya! ¡Yo voy a tu gente! ¡Porque eres así! ¡Viva los huelgas! ¡No! 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 ¡ ¡Gracias! 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 ¡Yo departmentalmente bien! Estamos en la casa del señor Presidio Paucarino ¡Ahí está mi primo! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Ey! 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 ¡Arightn222! ¡Eso! ¡Ah! ¡Eso! 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 ¡Adiós! 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 ¡Adiós, Serra! ¡Adiós, Serra! ¡Gracias! 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 La chica malcriada para él ¡Malcriada! ¡Gracias! 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 con un hogar de vacate también hoy día de pasta 7 de mayo y 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 hoy día 7 día de pasta y y y y y ¡Gracias! 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 Estás así, así nomás, no puedo grabar o no. Si no están hablando hasta sangre, yo no pienso nada. ¡Oichco! ¡Salve! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.